Por el momento vamos a ver el siguiente BTR, Paul Le Play. Y adelante de los hombres yo quedé como una mentirosa, como una cizañera y quedé como todo lo que decían las chicas. Todos decían, sí, es verdad, es verdad, cuando ustedes sabían la verdad. Sí, en la manda ese rubiecilla. Las malas compañías, escucha bien, las malas compañías echan a perder los hábitos útiles. Si tú te juntas con seis chismosas, la próxima chismosa vas a ser tú. Si tú te juntas con seis empresarias, la próxima empresaria vas a ser tú. Pero no dije una mala palabra. Mentirosa, tú. Se acabó. Y ustedes son testigos porque ustedes estuvieron ahí. Y si Mariela no le da la gana de decir, es mentira, ay, qué pena que Mariela no le da la gana porque Mariela es muy cordial. Pero me tiene... Y ahorita no me pienso sentar al lado de ella, Ximena, no me pienso sentar al lado de Ximena. Y te lo digo bien claro, no me pienso sentar al lado de ella. Si votáramos por los hombres, ¿por quién? Lo mismo. Yo creo que por Diego, porque no te... Porque, o sea, no quiere abrir, o sea, no quiere estar con ahí. Se quedó con caro y con... Pero me dio pena. Sí, pero... Excelente persona también, pero qué hace. Me cae súper bien, pero a mí también. Pero todas, súper lindo. Me cae, pero sí. Hoy día lo dijo que no, que Andréa le preguntó. Y no te daría la oportunidad con Andréa. No, que no. Amor, ¿qué tú crees? Sí, yo también votaría por Diego. Sí, yo también votaría por Diego. Sí, es que no lo tomaría por ese momento. Está bien, pues ya, saca vuelta. Hay mujeres. ¿Quién? No es para jorarlas, pero rápido para pensarlo. Por Dios, Cristo, te juro, te juro. Pero piénsalo, ¿quién es peor? ¿Quién es peor? Andreina le da y le da al tema. Obviamente son peor. Porque encima la ven fácil. Entonces, obviamente, la quieren citar a todos lados. Los que todavía no tienen pareja. Lo voy a hacer porque la mayoría gana. Estamos poniéndonos de acuerdo y lo voy a hacer. Que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero ya que soy la bonita que queda. Entonces, el conflicto no tiene contigo y lo tiene con amor. Más no conmigo. Yo con ella hablo. Yo creo que a todas las tiene. Claro, o sea, a mí también me agarró mi momento, pero yo luego he conversado con ella. No es que sea mi amiga, mi íntima o que yo va a lo máximo. No, pero si le he hecho un par de cosas en la cara y él me ha sabido escuchar, ¿me entiendes? Entonces, es como que yo no tengo la necesidad de votarla porque de repente yo estoy tranquila, pero tú estás. O sea, te estás fastidiando. Entonces, uno tiene que ser solidaria. Si tú te sientes mal y estás mal y te veo reventar, obviamente que tengo que apoyarte. Entonces, siento que ella es demasiado víctima, demasiado víctima. Y la otra chica, pues, ni se habla. ¿Para qué vamos a hablar? Sí, o porque para mí están aquí. Pero dependiendo de esa persona, obviamente, pues, pesa más la otra. Muy bien, Diego. ¿Qué piensas de esta opinión de las chicas? Guau. Me caen bien. Me caen bien. Nada más. Pues, ¿qué puedo decir? No me lo esperaba. O sea, ¿qué piensas que a lo mejor están preocupadas por ti? No es mala onda, lo están diciendo. Esto es un programa de buscar amor y tú has dejado claro, a lo mejor en cierto punto, que ahora mismo no estás abierto. Y creo que es un punto muy válido también de las chicas. Es que probablemente malinterpretaron palabras. Yo dije, de momento no puedo tomar esa decisión. Dije la palabra de momento, no dije permanentemente. Entonces, si lo quieren ver como que fue algo permanente, no es mi problema. Simple y sencillamente yo tenía... Por eso me cité con el Poder del Amor en el Cuarto Rojo, porque tenía que hablar con el Poder del Amor para sanar cosas que tenía dentro de mí, liberarlas y por fin estar en armonía conmigo. Muy bien, ya, ya va. Muy bien, es una pausa técnica. Venga, cabésame. Buena, buena. A ver, amor, cuéntanos. ¿Cómo suceden estos acuerdos o qué ponen en una balanza para decidir? ¿Entre qué o qué, perdón? Es lo que acabamos de ver. De Diego. Diego y todo lo que pasó, todo lo que platicaron. Ok, pues con lo de Diego, realmente, pues lo dije, sí, la neta yo también votaría por Diego, porque creo que no se lo tomaría personal. Y pues porque lo que comentaron, que estaba diciendo que estaba súper por acá, que él quería con ella, que ni siquiera citó a nadie al Cuarto Rojo. Nosotros no sabíamos que había citado al Poder del Amor como para hablar con ellos y hablar de cosas hasta que, creo que después lo mencionó en la votación que tuvimos. Pero sí, o sea, realmente nosotros pensábamos que no estaba dispuesto a volverlo a intentar con nadie, necesitar a nadie ni nada, porque decía que no eran sus principios. Nosotros lo entendimos así, pero ahorita ya que lo está diciendo, es creo que diferente, ¿no? Diego, para cerrar el tema. Ajá, es que es algo confuso, porque, por ejemplo, yo en mi caso, por cuestión de principios, yo no haría un switch de búsqueda de amor inmediato. ¿Por qué? Porque cuando alguien lo ha hecho aquí, lo tachan de picaflor. Entonces es como que yo no quiero ser ese güey porque yo... ¿Y qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa lo que diga la gente? No quiere agradar a nadie. No, 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 no lo hago por el que dirán, sino por la cuestión de que yo por lo menos necesitaba ese tiempo para sanar heridas internas. Tampoco voy a ser hipócrita y decir, por ejemplo, no sé, te cito a ti, ya, pero cuando yo no me sentía bien. No tiene sentido. Entonces primero tenía que pasar por este proceso de duelo para poder liberarme. Claro. Y ya por fin darme la oportunidad de poder decir a alguien de que sabes que te invito, que es porque ahora sí me late. Entonces votaré por eso. Obviamente ha sido un tema que se platica porque sabemos que hoy es un día importante referente a los votos y se están poniendo de acuerdo. Andrina, yo quiero saber cómo te sientes referente a lo mejor la decisión o la plática que tuvieron las chicas. La verdad me sorprende, no me sorprende de parte de María Emilia, porque pues al parecer ella se han dado cuenta, es muy ofensiva cuando se descontrola. Entonces yo ya no quiero tener más problemas con María Emilia. Pienso que es una mujer de carácter débil. ¿Y por qué digo de carácter débil? Porque una persona que no sabe controlar su temperamento, reacciona, se enoja, golpea la pared, después dice, es que después ya no va a ser la pared. Yo no sé con qué quiere decir eso, no lo entiendo, pero yo prefiero evitar, porque ella después no se va a controlar y va a pasar a mayores. Y yo la verdad no soy así, no me gusta hacer esas cosas. Yo soy una persona que pues trata de ser una dama, se controla, puedo llorar, pero no efusiva y maleducada y decir palabras ofensivas, que no las quiero decir aquí por respeto al público y a la producción, pero pues eso de salir y insultar, no, entonces yo ya no quiero tener más problemas, o sea, ella por su lado, yo por el mío, no me gusta eso, estar diciendo a todas las personas que votemos a tal persona, porque aquí todos vinimos a darlo todo y no está bien. Ustedes, donde hay, viendo esta situación, ¿cómo lo ves? la voy a nominar, no es mentira. Tengo que romper le hielo, ya está todo tenso, ya ahí sí pego un chiste, no vas a decir que no, pero bueno, yo creo que si tocan el tema de nuevo, María Emilia se va a poner de nuevo. No, 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 ya sé quién es, ya sé que saca cosas que no debería sacar en pantalla, ya sé que ayer yo le dije que eso no era para ella, lo de la lo que mencionó, que no tenía por qué mencionar, ya le he dicho, ya sabemos como es, así que no te preocupes. Entonces es como que si estamos, vamos a seguir tocando en la llaga y en lo personal de verdad. Es como que ya el tema es como un poquito cansón. Sí, bastante. Ya es viejo, es como que sigamos hablando de lo que pasó hace una semana. Yo, yo, lo que le decía a Andrés es que mira lo que ha pasado en dos semanas. ¿Qué piensan de que se pongan de acuerdo para la votación? Eso no sorprendió, nosotros no lo hacemos. Nosotros literal aquí vamos viendo. ¿Por qué hay compañerismo? No, creo que también porque se entiende que la decisión debe ser personal porque aquí se vino a buscar amor, se vino a buscar conexión. Y creo que deben de buscar esa conexión. Yo cada vez que voto, yo por ejemplo voy a votar a la que yo pienso que no puede haber nada porque tengo que tener opción y yo todavía me siento soltero. Chicos, solito, solito. ¿Y qué pasó con amor? Ah, no, pues yo me refiero a que todavía estamos por ahí, pues conociendo. Pero yo por ejemplo amor no voy a votar a la amor, pero todavía es una opción, pues. Pero donde vas a encontrar una de las que te cante. Y que te mira así cuando te cante. O sea, me refiero a que yo todavía estoy, por ejemplo, yo tengo mi voto personal y mi voto personal. ¿Verdad? Amor no, amor no. Es sensible, es sensible amor, por favor, cuida tus palabras. Pero donde hay. Te dije que iba a sufrir por mí. Pensaba que había conexión aquí. No, obviamente, aquí vinieron a buscar el amor. Creo que hay que respirar. Y sí es una opción también que Mare gane y la casa quede blindada. Como bien dijeron, tienen que buscar, aunque sea de que cada quien por su lado y no volver al mismo tema y tratar de, aunque cada quien por su lado y no tener que retomar capaz puede ayudar. Acuérdese que son nueve. Tienen que compartir en la casa. Nosotros. Tienen que buscar la forma. Yo quiero decir una última cosa. A todas las chicas. Yo creo que Elizabeth. Yo ya no quiero tener más problemas. Hay algunas chicas con las que he compartido detrás de cámara y ellas son las que saben cómo soy. Y yo no soy una persona conflictiva. Soy una persona que es compañera. Si necesitas algo, yo te apoyo. Si necesitas un consejo también, si yo también lo necesito. O sea, a mí sí me gusta convivir porque yo no tengo hermanas. O sea, yo soy hija única. Entonces, esto de aquí es como que convivir con personas que vas conociendo y vas diciendo, oye, ella es así. Ella no es así. Y hay que comprendernos. Yo lo único que quiero es estar en paz, estar tranquila, estar feliz. Si hay personas con las que no compagino porque pues no se puede. Con el tiempo se dirá. No estoy diciendo que no ni sí, sino que pues todo el tiempo, el tiempo. Porque pues así como como ustedes dicen, hay que darle su espacio. Yo también quiero mi espacio y pues las cosas se verán. A tomar el espacio, a realmente decidir. Y recuerden que cada acción tiene una reacción, cada plática. Entonces piensen también porque estamos grabando todo como bien dicen.